El sal de la pared en el pared Estaba bajando Aja Patina no? Aja Aja Ahí está el sal de la pared Lleva para el cielo Ahí si se ve la que parecen arbolito de navidad No, si se y mucho más alto y la casita de la bruja para estar en la televisión pero el sitio más bonito que se pone es donde usted vive y el sitio más grande No es por nada, pero esas boticas son muy buenas, esas botas se protegen mucho, yo salgo a veces con los tenis, dicen que los tenis son botas, son boticas, así como es, no zapaticas bueno, esos vehiculos no se ven bien, hay que dejarlo botado y ya, y eso va hasta las 10, va a estar levando hasta las 10, ya les dije ayer, ya les dije a Eduardo en cambio estar haciendo X, ya quisiera pues estar echando X, con un, con el matrimonio haciendo X, y mire, como está eso, ya creo que ahí llega el ecuatoriano, ahí la día está todavía, ¿cierto? Sí, 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 muy, muy bonito, muy bonito todo, sí, para una es bonita, la es bonita, es bonito, pero cuando usted tiene que vivir la cruelidad en ese frío, cuánta gente hay por ahí, sin, sin tener resguardo, aguantando hambre, y amaneciendo en las escaleras, y en la parte de afuera, y aquí también, por ahí donde yo vivo hay un equipo como de 20 o 25, que, esos todos los años se reúnen y amanecen ahí tomando alcohol, todo afuera, y eso, mayormente los chapinen, esa gente, no te sabes, no, yo digo gente de la calle, esos son de la calle, no, no es fácil, no, pero si se ponen a tomar, es porque quieren estar botados en la calle, ay, que bonito, se ve, allá se ve, allá es lo más chévere, me levanto un poquito el viento, para que le salga bien la foto, para este, para la leche, para este, para la leche,